¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta nueva edición de ciudad por ciudad como todos los fines de semana tenemos la oportunidad de encontrarnos para poder compartir con ustedes diferentes testimonios, vivencias de todo el interior de la provincia de Corrientes y en este caso el último 28 y 29 de julio se concretó la décima novena edición de el encuentro de Feria Franca Provincial aquí en el Parque Mitre y nosotros en el programa anterior pudimos mostrarte algunos de los testimonios más de 400 expositores pequeños productores, artesanos por lo cual no pudimos charlar con todos pero algunos de ellos están en el primer programa que aquí al pie de pantalla tenés el canal de YouTube para poder ingresar al canal de YouTube y de esa manera también volver a ver el programa anterior aquellas notas que no ingresaron en el programa anterior es lo que vamos a compartir ahora con vos que nos ha dejado esta décima novena edición del encuentro provincial de Feria Franca bienvenidas contanos un poquito Susana cuál es tu trabajo y qué es lo que trajiste a exponer aquí hoy traje acá todo lo que es para el bebé dedes, carpines, babitas saquitos, gorritos mamelucos todo lo que es para el bebé mantas y en lo tuyo tejido tejido en este caso lo que realizas para los bebés con qué tipo de técnica lo haces en el tejido tricot y crochet vos me hablabas de que en el museo vimos miñardí que es una de las técnicas de bordado más ancestrales que tenemos vamos a recordar un poquito qué es el miñardí exactamente el miñardí es una técnica ancestral se teje con horquilla y aguja de crochet este trabajo del museo de artesanía trabajo mayormente con lana cruda y tintes naturales o sea ocupo cáscara de cebolla yerba mate tenebras todo lo que sea natural todo lo que se tira a la basura yo ocupo para teñir las lanas se recicla y lo que realizas en general hoy estamos viendo cosas de niños pero si la gente quiere hacer su pedido de un ponchito o de algún accesorio o ropa tejida puede hacerlo sí mi página en facebook La Araña ahí me encontrás y si no mi teléfono es 3794-3852-37 muy bien vamos a ingresar en La Araña y vamos a ver todo lo que podemos comprar y conseguir de estas manos correntinas que también trabajan ahora pasamos a estas otras manos correntinas que hace muy poquito visitamos en su casa María Chiquitela es presente sí aquí estamos junto a La Araña hemos elegido combinar ambientar bien el stand para tener toda la línea infantil yo le traigo todo lo que es accesorio para niñas ajuares para bebés sabanita mantita hay sed de gorrito y bufanda bueyera todo lo que sea para niños ¿cómo es la experiencia? ¿se está vendiendo? sí, sí hay poco movimiento por el primer día pero el boom siempre a la tarde o sea que estamos esperando más muy bien nos invitamos a que sigan sumándose estamos en el encuentro provincial de Ferias Francas y al pie de pantalla en cada una tanto en el caso de Susana como en el caso de María ustedes tienen los números de teléfono y también las páginas para que puedan invertir en el trabajo correntino y aprovechar el trabajo que hacen estas correntinas que es tan bueno así que seguimos recorriendo Ferias Francas seguimos en este recorrido por el encuentro provincial de Ferias Francas nos encontramos con una feriante de Corrientes Capital que normalmente los sábados están en el Parque Mitre y que tiene una de las plantas más requeridas por todos hoy en día ¿podemos decirla que está de moda hablando de las orquídeas? ¿cómo estás Graciela? bien bueno de moda siempre estuvieron las orquídeas para la gente que conocen de las orquídeas y cada vez más sí, cada vez más sí, la verdad es un poco caro dicen lo que no conocen porque lo que conocen saben que estamos manteniendo el precio a un precio muy bajo para los caros que están todas las cosas hoy día y sí, yo me dedico exclusivamente a las orquídeas tengo algunas plantas ornamentales que es para ayudar en mi en mi vivero a las orquídeas para airearle para darle un clima adecuado para las orquídeas ¿cuál es la condición como para que una orquídea pueda prender cuando vos aconsejas a alguien que viene y compra tu orquídea ¿cómo debes seguir cuidándola para que se conserve? y tenerle más o menos en un lugar así como yo le tengo debajo de media sombra ellas viven casi la mayoría de las orquídeas necesita 80% de luz solar 20% nomás de sombra regarle poco una vez por semana una vez por semana lo mismo si hace frío le puede regar a la siesta cuando hace mucha calor le puede regar a la mañana temprano o a la tardecita y esos son los principales lo más importante sí lo más importante muy bien felicitaciones Graciela por tu trabajo ojalá que sigan las ventas invitamos a la gente a que los sábados pueda acercarse más allá del encuentro provincial aquí en el parque Mitre ¿en qué horario puede encontrarte? más o menos desde las 8 hasta las 1 1 y 30 bien durante la mañana sí durante la mañana muy bien bendiciones buenas ventas Graciela bueno gracias gracias a ustedes por parte del gobierno de la provincia de Corrientes el Instituto de Desarrollo Rural se encuentra presente en este encuentro de Ferias Francas vamos a conversar con Darío y él nos va a contar un poquito en qué consiste el instituto cuáles son las funciones que tiene el Instituto de Desarrollo Rural sí buenas tardes el Instituto de Desarrollo Rural dedicamos básicamente a la asistencia al pequeño productor de toda la provincia dando cualquier tipo de asistencia nosotros ahora por ejemplo lo que trabajamos mucho es darle la capacidad que tenga agua potable todo y lo que es semilla ayudando también a los pequeños remates de ganaderos venimos trabajando hace un tiempo ahora por ejemplo todo lo que sea en estación de estación es lo que digamos siempre siempre nos estamos llevando a cabo de acuerdo a la estación ahora todo lo que sea de estación de invierno estamos con mucho de hojas verdes y por ejemplo también lo que es ganadería lo que es pastura eso es también lo que es el apoyo técnico también es muy importante porque no solo es dar por ahí lo que es el recurso sino también dar el asesoramiento para que este recurso pueda ser bien utilizado y pueda dar los mejores resultados en el tiempo en el campo en la chacra que bueno que exista este instituto por parte del gobierno de la provincia y contándole a los pequeños productores que pueden acercarse por cualquier consulta o en este caso un acompañamiento de una semilla de un plantín o simplemente alguna duda que tengan donde se encuentran ustedes ubicados nos encontramos por la avenida Ricardo Alfonsín muy cerca llegando a lo que es antes de llegar a la ruta 12 que en ese lugar los pueden encontrar y que pueden acercarse que en principio el asesoramiento no tiene un costo para ellos ningún tipo de costo es por parte del Estado nosotros somos una institución por parte del Estado y que se acerque pedimos que se acerque la gente que se acerque que lo que siempre se da recursos se da herramientas pero lo que a nosotros nos parece más importante siempre dar es la capacitación el asesoramiento de hacer buenas las buenas prácticas eso es lo que nosotros estamos impulsando desde hace un tiempo y nada más esperamos a todos a cualquiera que se acerquen siempre estamos de luna a viernes de 8 a 13 y lo que estamos viendo acá este ejemplo de plantines que trajimos todos lo hicieron ustedes con el equipo sí obviamente lo hicimos hace dos meses atrás ya venimos venimos con esto y también para que vean también la gente digamos que las semillas que nosotros damos funcionan funcionan muy bien son nuestras semillas y de principio a fin lo hicimos ¿estas semillas son gratuitas? sí gratuitas se da un kit de semillas de acuerdo a la superficie que tenga el productor así también como las pasturas nos vienen y nos comentan qué tipo de superficie tienen nos vamos muchas gracias Darío por contarnos esto y le recordamos a la gente que se acerca al Instituto de Desarrollo Rural de la provincia que tiene un gran acompañamiento para los pequeños productores muchas gracias buena jornada gracias a ustedes muchas gracias Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes SPS Salud con el compromiso puesto al servicio de su salud nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad y siempre con la atención personalizada que usted necesita en Corrientes San Juan 656 sucursales en toda la provincia SPS Salud su mejor opción Pelchería Meli donde se viste toda la familia ventas al por mayor y menor precios inigualables contamos con prendas para bebés niños señoras señores lencería talles especiales accesorios calzados y mucho más atención no tenemos sucursal estamos en un solo lugar independencia 42 29 buscanos en el face o escribinos al whatsapp 25 25 0 4 Pelchería Meli donde la inflación no existe y estas son las notas que teníamos pendientes de lo que nos ha quedado del encuentro de ferias francas de la provincia de Corrientes que es justamente el lugar donde estamos ahora pero queremos compartir con vos también un testimonio que teníamos adeudado de milagros quien trabaja dentro del museo de bellas artes Juan Ramón Vidal de la provincia de Corrientes y con ella compartíamos una muy nutritiva visita por el museo podíamos ver las exposiciones que había itinerantes en el momento en el que la visitamos y además sobre las salas permanentes con más de 600 obras que son propiedad del mismo museo de la provincia de Corrientes hacemos la invitación para que puedas ir y visitarlos de lunes a sábados en diferentes horarios ella va a contarnos bien y también te vamos a poner al pie de pantalla para que puedas aprovecharlo porque es con entrada libre y gratuita recorremos juntos el museo de bellas artes gracias milagros por recibir no al contrario es un placer recibirlos vamos a recordarle a la gente donde estamos en el museo de bellas artes esta casa histórica tan importante ¿a quién perteneció? realmente importante yo siempre digo que además la casa es un valor agregado a lo que es el museo el museo no podía estar en mejor ubicación realmente la casa perteneció al doctor Juan Ramón Vidal y a su esposa doña Eloisa Torrent y cuando se hace el traslado porque ellos donan la casa a la provincia para que acá funcionara un museo cuando previo al traslado de las obras de arte que compartían espacio con el museo histórico y colonial y de bellas artes era todo en ese momento claro un conjunto de obras históricas y las obras de bellas artes cuando se hace todo el trámite legal de traspaso de la propiedad se trata de resguardar de la casa todo aquello que era original y como ustedes habrán visto en la recorrida techos pisos aberturas los muebles los muebles de la biblioteca la biblioteca que es espectacular con la con la bibliografía que perteneció a los dueños de casa es decir la casa en sí misma tiene un valor arquitectónico que nos habla de una época de una historia y al llegar acá las obras de bellas artes realmente yo creo que es un conjunto especial para ser visitado porque acá no solo se pueden ver las obras de arte sino todas estas cosas que estamos rescatando que es la casa ¿cuántas obras de arte tiene el museo? el museo tiene en su patrimonio alrededor de 700 obras entre dibujos pinturas grabados fotografías y esculturas una de las últimas donaciones de esculturas la hizo el artista Daniel Sotelo Correntino que es una obra que está acá expuesta en la galería bien entramos e iniciamos por las salas permanentes de exposición ¿con qué nos encontramos? allí bueno ahí en este momento hay una está expuesta una de las colecciones del museo la colección Feliz Bunge y después hay dos dos obras que son muy emblemáticas para el museo que es Benito Quinquela Martín y Emilio Petoruti esas no forman parte de la colección sino que fueron adquisiciones del museo pero son dos obras muy muy interesantes y muy importantes como todo el resto del patrimonio del museo con artistas plásticos que fueron los fundadores de la plástica de corrientes de la región después con artistas plásticos argentinos como vemos en la sala permanente ahí tenemos Soldi, Fader, Petoruti Quinquela no solo tiene cantidad sino calidad en obras algo muy actual que vimos y que me imagino que es atrapar a los chicos para traerlos un poquito para el arte es el miloloquete del techo sí, sí exactamente bueno muy bien estratégicamente ubicado porque es la verdad que es gratificante ver como los chicos y no tan chicos sí, yo probé la verdad probé tal cual la técnica que me dijiste como hay que verla y es muy atractivo sí disfrutar interactuar con la obra es re interesante ver como los niños sobre todo que ellos son mucho más abiertos y despojados de prejuicios se acuestan y empiezan a interactuar con esa obra tan linda de Milo que tiene un mensaje muy importante me decías también sí porque bueno en general en muchas de las obras de Milo hay un mensaje bastante implícito en este caso la que tenemos en la sala permanente es de no discriminación pero él tiene no a las drogas no a la violencia es decir hay un mensaje dentro de su obra artística sí cuando salimos de esas salas permanentes fuimos a una muestra indignorante muy atractiva sobre todo de qué forma está expuesta que es la de los barriletes que nos encontramos allí barrileteada por una corea sí yo te he contado sí es muy muy original en cuanto a no solo al concepto que trae que ahora lo voy a contar brevemente sino a la forma en que se hizo el montaje de la obra con la curaduría de Luis Niveiro el artista que recorre con estos barriletes él le comentaba que venía recorriendo incluso desde Estados Unidos bueno él llega a un lugar es un artista coreano llega a un lugar determinado y convoca artistas del lugar para que intervengan barriletes que están tiene una factura de papel de arroz y varillas de 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 bambú entonces él él convoca a los artistas del lugar para que lo intervengan al a gusto digamos libres de cada artista libre libre interpretación sí el mensaje que él quiere llevar este artista Ari es Ari Ho Jung que es artista plástico es concientizar en general a distintos países del mundo en una campaña de unión del territorio coreano que en este momento bueno la mayoría sabemos que está dividido en Corea del Norte Corea del Sur bueno la intención es tratar de que ese territorio se vuelva unificar y de visibilizar en el caso de los lugares a los que visita la problemática que para ellos están teniendo sí seguramente y muchas veces a pesar de que hoy tenemos un nivel de información extraordinario en internet en todo mucha gente también desconoce Corea Corea del Norte Corea del Sur entonces es también como una ubicación dentro del planeta ¿no? claro para poder aprender un poco más Corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes SPS Salud con el compromiso puesto al servicio de su salud nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad y siempre con la atención personalizada que usted necesita en Corrientes San Juan 656 sucursales en toda la provincia SPS Salud su mejor opción Pilchería Meli donde se viste toda la familia ventas al por mayor y menor precios inigualables contamos con prendas para bebés niños señoras señores lencería talles especiales accesorios calzados y mucho más atención no tenemos sucursal estamos en un solo lugar independencia 42 29 buscanos en el face o escribinos al whatsapp 25 25 0 4 Pilchería Meli donde la inflación no existe y otra de las muestras que vimos nos encontramos de casualidad con el artista un artista joven con una exposición que realmente nos dejó sorprendidos en el buen sentido del trabajo que tiene en los rostros dice que él se dedica nos contó exclusivamente a trabajar todo lo que son retratos y está planteado de una manera muy muy atractiva de fragmentaciones de Juan Manuel Sanabria sí un artista joven muy creativo y obras una exposición yo a veces digo cada el que llega al museo disfruta de diferente manera las exposiciones que tenemos y así debe ser ¿no? está el que viene y analiza porque le interesa un análisis está el que pasa exclusivamente porque le da un placer inmenso tomarse 20 minutos media hora recorrer y sale y es el que vuelve seguido a ver que hay a sorprenderse sí a sorprenderse tengo ahí un grupito ya identificado que son los asiduos al museo que me encantan que es más entran ya solo hay algo nuevo sí pasa claro como en casa como en casa que es lo importante es fantástico es fantástico porque yo creo que ese concepto de que la cultura tiene que ser para todos y ir pudiendo modificar esa idea de que los museos eran aburridos era de gente grande sí de gente grande o que un concierto uno solo para gente entendida igual que un museo de bellas artes te dice no yo nunca venía porque no entiendo nada de pintura no no hay que entender el arte se siente se siente y te gusta te agrada se disfruta la sala principal la sala más grande la encontramos justo en el recambio de obras y es bueno y es bueno para poder invitar a la gente porque ahora ya a partir de esto ya estamos saliendo el sábado y domingo a partir de las próximas semanas hay una exposición totalmente correntina que es muy buena para invitar expresarte siempre con entrada libre y gratuita como todas las actividades en el museo nosotros bueno acá y en corrientes en los demás museos las entradas son libres y gratuitas y tenemos horarios amplios desde el martes hasta el domingo y los feriados el museo está abierto del martes a viernes de 8 a 12 y de 15 30 a 20 y después los días sábados y domingos de 9 a 12 ya es un poquito reducido y de 17 a 20 bien pero tenemos de martes a domingos casi toda la semana para venir a conocer en el horario que más práctico te quede este museo de bellas artes y venir habitualmente por estas obras intinerantes y las presentaciones que se dan acá y además perdoname pero te quiero hacer una invitación más acá no solo tenemos esos visitantes turistas extranjeros muchísimos lo recalco porque mucha gente se sorprende no cree que tengamos tanto turismo en corrientes tanto turismo y hay muchísimo muchísimo felizmente es como un corredor vienen pasan desde buenos aires se quedan un poco acá en corrientes siguen para las cataratas o vuelven desde las cataratas se quedan en corrientes y se van hacia el noroeste es interesante el movimiento que hay de turismo pero la invitación que yo quiero hacer como hacemos todos los años los que trabajamos acá en el museo a las escuelas nosotros recibimos desde jardines de infantes hasta inclusive de la universidad que muchas veces se cruzan desde el Chaco es re interesante y después las otras actividades del museo acá se hacen presentaciones de libros charlas siempre referidas al tema del arte los días viernes tenemos cine con entrada libre y gratuita con películas muy buenas y los conciertos de música los días generalmente los días jueves jueves a la noche jueves a la noche el programa siempre lo tenemos acá a la entrada del museo está el programa pero si entran a la página al face que tenemos en el museo ahí aparece continuamente los programas genial la queda el pie de pantalla vamos a agregar entonces el facebook para que puedan conocer sobre las actividades y que buena la invitación a las instituciones en general sobre todo a los colegios para que puedan coordinar una visita personalizada especializada porque no es lo mismo la visita para los niños de 5 años que para los adolescentes de 15 pero todos como ustedes pueden ver a través de estas imágenes van a poder disfrutar de distinta manera de las obras que tiene el museo de bellas artes milagros gracias por tan linda charla no al contrario a ustedes gracias muy amable hasta pronto hasta pronto como no finalizamos finalizamos esta edición de ciudad por ciudad donde hemos tenido un popurrí de información y de contenido para vos la primera parte del programa te mostrábamos lo que nos dejaba lo que quedaba pendiente de lo que fue el encuentro provincial de ferias francas donde justamente estamos grabando estos pisos aquí en el parque Mitre por eso las imágenes que estás viendo de fondo pero además lo que nos había quedado pendiente del museo de bellas artes en una nota muy interesante que tuvimos con milagros es lo que acabamos de compartir con vos en este último bloque ojalá que te haya gustado tanto como a nosotros estas actividades diversas correntinas que además son muy importantes para el crecimiento de la provincia de Corrientes todo el equipo con Cristian Noguera Jessica Bogarín y Virginia Costa deseamos de que tengan una excelente semana y de que por supuesto vuelvan a elegirnos el próximo fin de semana muchas gracias a todos Chau!